Hola crackens y segundo día de pesca sub Estoy ya arreglado ya para el meollo, para meterme en ello Bueno, hoy tengo tres puntos, tres spots, estoy bastante lejos hoy de mi casa Entonces tengo un poquito menos de tiempo que ayer Pero bueno, el primer spot es cortito, es una zona como de espigón El segundo es un poco más largo, es bastante más largo Entonces no sé si me dará tiempo a hacer el tercero, que es otro espigón, creo que no Pero bueno, creo que entre el primer y el segundo Si tenemos que hacer algo será seguramente ahí, lo que tal Cosas que se pueden ver por aquí, pues hombre, básicamente lo de siempre Lubina, alguna dorada, sargo, el mítico sargo Si no saco algo, un sargo es rarísimo Y bueno, a ver que se cuece por el mar, vamos allá ¡Al Leo! ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Estaba guapa, era muy grande, haría 700, un poquito más quizás, pero ya para el horno, ya, ya me va bien coño, joder, eh, eso y te digo. ¡Gracias! Se ha roto, me cago en todo. ¡Qué agotada! Le he dado alto. Es que ha salido otro que me ha distraído de debajo. Dicho el doblete, no, sí, le tiro aquel, pum, le doy y digo, bueno, le he pillado, se ha quedado en el hilo. Y cuando he ido a cogerlo, se había enredado tanto que el hilo se había apretado, lo había pillado poca carne y se ha roto. Y le digo, hostia, se ha metido debajo de la roca y es imposible, yo lo cuento. Si encima este fusil no me ha ido tampoco para poder buscarlo ahí. Bueno, la rotura ha sido leve, no va a morir por eso. En fin, al menos la acción ha estado chula. Ah, qué guay, vaya día de mierda. Me veo con un rostro hoy, ya verás. Ah, sí, digo. Había que le iba a fallar, pero tenía que intentarlo. Era algo muy grande, era que te iba ahí empanado. Mirándome, digo, bueno, voy a tirar desde arriba que es muy difícil y encima en huida, pero, uh, casi, eh. Me ha pegado al lado, macho. Ah, sí, sí, digo. Ah, ya, ya. Bueno, ya que es. Yo el sitio he visto tal, luego me he dado el segundo, el segundo por la basura. Y, nada, me he vuelto al primero, donde he visto las barras dudas, a ver si, yo qué sé, si hay algo más. Vamos a hacer aquí un cuartito de hora de esperas y para casa. Creo que va a ser el cerito muy guapo. Qué guay. Bueno, esta es la realidad que vivo. ¿Qué es eso? Bueno, vamos allá. 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 Vamos allá. Vamos allá. Bueno, 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 vamos allá. 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 Vamos allá.